¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Es un placer volver a estar con ustedes, entregándoles en esta oportunidad el segundo programa que hicimos para el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, un programa que grabamos en el Centro Cultural Kirchner con mi compañera Clara de la Rosa, una locutora extraordinaria, como ya van a poder observar y como habrán escuchado en el programa anterior dedicado a las mujeres en la música en un homenaje sentido a una compositora que falleció hace relativamente poco. En este segundo programa de En consonancia vamos a estar escuchando una versión que se interpretó en vivo en el Centro Cultural Kirchner por un pianista muy bueno de la Argentina que se llama Ignacio Ares. Además la idea de este programa era explicar cómo se desarrollan los cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky, un compositor ruso que compuso una obra extraordinaria para piano, tal vez su mejor composición, en mi humilde opinión, sin lugar a dudas su mejor composición. Así que espero que disfruten por este viaje a la Rusia de finales del siglo XIX, donde este compositor se inspira en un amigo que había fallecido y en el arte de este amigo para generar extraordinaria música. Espero que lo disfruten y recuerden que pueden encontrar todos los programas de este podcast que hacemos para el Ministerio de Cultura de la Nación en la plataforma compartir.cultura.gov.ar. Esto se enmarca en los podcasts de Sonido Cultura del Ministerio, que son realmente imperdibles. Ahora sí, un fuerte abrazo para todos ustedes. Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. En la Rusia de finales del siglo XIX hubo un florecimiento del arte con gran sentido de pertenencia nacionalista, que marcó para siempre la cultura de ese país. Un grupo llamado Los Cinco reunió a los máximos exponentes musicales de ese periodo, Balakirev, Kui, Rimsky-Korsakov, Borodin y el compositor de quien hablaremos hoy, Modest Mussorgsky, quien, abrumado y triste por la muerte de un amigo artista, compuso una suite para piano en la que tradujo a la música el arte que su amigo había desarrollado. Soy Clara de la Rosa, es un placer estar con ustedes en consonancia, junto a Juan Rolleri, responsable de los textos y la musicalización. Hoy hablaremos sobre esa obra de Mussorgsky, cuadros de una exposición. En consonancia, música clásica. ¿Cómo están queridas y queridos oyentes? Hoy la propuesta es llevarlos a viajar por el mundo a través de la historia del arte, pero sobre todo vamos a tratar de hacerlos disfrutar de la música. En este caso les vamos a proponer viajar a la Rusia de finales del siglo XIX, para contarles una historia que tiene como trasfondo la amistad que el compositor Mussorgsky sentía por un amigo, y la nostalgia que le provocó su fallecimiento a temprana edad. Ese amigo fue un arquitecto, pintor y escultor llamado Víctor Hartman. La repentina muerte de Hartman a causa de un aneurisma, con tan solo 39 años, ocurrió en el año 1873. Y caló hondo en el espíritu de su amigo, el compositor ruso Modest Mussorgsky, ya que dentro de lo poco que se sabe de su vida privada, no había ni siquiera atisbos de posible parejas, y era un hombre más bien retraído. Mussorgsky, quien por ese entonces ya tenía bastantes problemas con el alcohol, sólo contaba con un puñado de amigos, entre ellos Hartman. Este arquitecto devenido artista podría encasillarse dentro del terreno del nacionalismo ruso, al igual que la gran mayoría de los artistas de aquella época en ese país, que intentaba tener representantes férreos de su cultura. Cuando Hartman era muy pequeño, quedó huérfano, y su tío tuvo que hacerse cargo de él. Este tío era un importante arquitecto y el apellido Hartman ya era respetado, así que no fue muy difícil insertar a su sobrino en el mundo de la arquitectura rusa. Pero además resultó que el joven Hartman tenía bastante talento, y en el año 1859, con tan solo 25 años, ganó un concurso para construir un monumento en el Kremlin de Novgorod, para conmemorar los mil años de historia de Rusia. Junto con otro arquitecto ganador de ese concurso, levantaron 129 estatuas individuales de personalidades como Pushkin, Glinka, Gogol o Lermontov. En estas edificaciones, el gobierno ruso gastó 400.000 rublos, una suma inédita hasta ese entonces. La suntuosidad del milenium, como se conoció a esas construcciones, hizo más famoso aún el apellido Hartman. En la Segunda Guerra Mundial, en una de las avanzadas nazis, intentaron desmontar muchas de estas piezas, pero no tuvieron éxito. A pesar de haber logrado un importante nombre como arquitecto, Hartman siguió su pasión y empezó a dedicarse más a la pintura y a la escultura. En 1864, ganó una beca y pasó los siguientes cuatro años viajando por Europa, donde realizó acuarelas, bocetos y dibujos en cuanto lugar le llamase la atención. Al volver a Rusia, se aproximó a Vladimir Stasov, uno de los más temidos críticos de arte de la Rusia de aquellos días. Se podría decir que Stasov, más allá de sus críticas, que en ocasiones eran furibundas, era la personalidad artística más importante del mundo ruso, ya que él comenzó a impulsar la liberación de las artes del influjo occidental y puso a artistas como Glinka como un ejemplo genuino del arte ruso. Stasov marcó el camino que debía seguir el denominado Grupo de los Cinco, conformado por Balakirev, Kui, Rimsky-Korsakov, Borodin y quien nos convoca hoy, Modest Mussorgsky. Y a pesar de que Mussorgsky no era, ni por cerca, muy querido por el crítico Stasov, este sí lo respetaba muchísimo por su música. Cuando murió Hartman, el temible crítico organizó una exposición de más de 400 pinturas, bocetos y esculturas en su homenaje. Mussorgsky, quizás muy afectado por la ausencia de su amigo o conmovido por su arte, creó tal vez lo mejor de su producción musical. En esta obra, el compositor invoca musicalmente a su amigo, y en algunas partes, hasta podemos decir que dialoga con él. Entremos en el maravilloso mundo de cuadros de una exposición, compuestos por Modest Mussorgsky, en homenaje a su amigo Víctor Hartman. Los cuadros comienzan con un preludio, con el título de Promenade, donde el compositor se retrata a sí mismo caminando por los pasillos de la exposición artística. A veces tranquilo, otras muy enérgico, a veces triste, siempre pensando en su amigo fallecido. Después de este preludio viene el primer cuadro, el de los ñomos. Si bien la obra de arte original no se conservó, el mismísimo crítico Stasov define este cuadro como un ñomo que corre torpemente con las piernas torcidas. Aparentemente, el ñomo era un boceto sobre una especie de cascanueces antropomorfo que años después inspiraría a Tchaikovsky para su famoso ballet. Luego de los ñomos, viene otra promenada, con cierta música que representa la breve caminata dentro de la exposición entre obra y obra. El siguiente cuadro tiene un título en italiano, Il vecchio Castello, es decir, el viejo castillo. Stasov lo define como un castillo bajo una noche clara y estrellada, desde donde suena la voz de un trovador. Las notas que Mussorgsky usa en el bajo recuerdan a la música antigua, las usa como un bajo de cornamusa, lo que también funciona como un eco medieval. Además, el ritmo que escribe Mussorgsky aquí es el de la vieja siciliana. Esa siciliana, junto con los graves al estilo gaita o sanfona, nos meten de lleno en un mundo pastoral muy anterior a Mussorgsky. Con estas sombras medievales, amorosas, pastorales, escuchemos los cuatro primeros números de cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky, interpretados en el piano por el pianista argentino Ignacio Ares. Grabación en vivo, cortesía del Centro Cultural Kirchner. ¡Aplausos! 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 Amén. 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 Promenad, gnomos, promenad, Yldecchio Castelo de cuadros de una exposición de Mussorgsky por Ignacio Ares al piano en consonancia un programa en varios movimientos. Seguimos recorriendo los cuadros de una exposición de Mussorgsky. Luego de los cuatro números que acabamos de escuchar, viene otra promenad, que tiene una sonoridad con un ritmo un poco más marcado. En la partitura, Mussorgsky indicó pesarosamente. Luego de esa breve caminata entre cuadro y cuadro, llegamos al siguiente número, inspirado en las Tullerías Parisinas. Es el jardín del antiguo palacio. Como ya mencionó Juan, Hartman vivió un tiempo dando vueltas por Europa y por supuesto París fue uno de sus destinos. El crítico Stasov explica que en las Tullerías se describe el juego de los niños y sus cuidadoras. Les pido que presten atención a cómo la música remeda los saltitos y cánticos de los niños universalmente parecidos. A medida que vamos avanzando en la audición de cuadros de una exposición, vemos que hay una constante oscilación entre escenas serias o muy poéticas y escenas carnavalescas o burlescas. Los ñomos eran burlescos. El castillo muy poético. Las Tullerías son burlescas. Y ahora vendría otro cuadro poético, ¿verdad? Pues aquí aparece el vidlo, que significa carreta polaca. Esta imagen podría prestarse a lo cómico. En este cuadro, algunos orquestadores hasta agregaron cencerros para representar a los bueyes. Sin embargo, la música contiene demasiado drama como para ser interpretada como una mera pintura costumbrista. La carreta polaca representa mucho más que eso. Por ejemplo, cuando los bajos pesados iniciales hacen ostinato, algo que en música indica que se repite de manera obstinada, eso le da una sensación de dolor, de dolor constante. Luego viene otra promenad, esta vez muy tranquila, en la que el compositor trabaja con otros colores musicales, las melodías que ya escuchamos, para así aliviar la pesadez del carromato polaco. Y inmediatamente después comienza una música saltarina y juguetona, en la que el compositor nos describe la danza de los pollitos en sus cascarones. Este movimiento está inspirado en un boceto de Hartman para un ballet. Mussorgsky le pone a esos pollitos una música que podríamos llamar graciosa y sumamente contrastante con los números anteriores. Escuchemos entonces, de cuadros de una exposición, la segunda promenad, las tuyerías, Bitlo, la tercera promenad y la danza de los pollitos en sus cascarones, obra de Mussorgsky, en interpretación del pianista argentino Ignacio Ares. ¡Gracias! 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 Promenad y danza de los pollitos en sus cascarones, de cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky, Por Ignacio Arez al Piano Estás escuchando En Consonancia Un contenido del Ministerio de Cultura Entramos en la parte final de cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky El siguiente número musical trata sobre dos cuadros de Hartman El primero muestra a dos judíos que el compositor bautizó Samuel Goldenberg y Schmuile Uno rico y el otro pobre La música describe una acalorada discusión entre ambos El tema de Goldenberg es abrupto y temible Mientras que el tema de Schmuile le replica irónica y suavemente La particularidad aquí es que Mussorgsky utiliza una escala antigua para evocar a la música judía El cuadro que sigue es más juguetón A pesar de que se trata de otra discusión Esta vez callejera Aquí el compositor nos ubica en el mercado de Limoges Donde podemos imaginarnos las muchedumbres y las personas que discuten allí Este número es de los más livianos y burlescos Sin embargo, abre paso al momento más esotérico de cuadros de una exposición Luego de una breve promenad aparecen las catacumbas Este cuadro y la música, claro, están inspirados en las catacumbas de París Con sus miles y miles de esqueletos Que desde los subsuelos parecen susurrarnos El compositor nos hace viajar por estas tenebrosas oscuridades Apenas iluminadas por una linterna Aquí se da un momento conmovedor Donde, según Stasov, Mussorgsky conversa con el alma de Hartmann El mismo compositor escribe en la partitura Cum mortuis in lingua mortua Con los muertos en lengua muerta Y el espíritu creador de Hartmann Me guía por las calaveras Las invoca Y entonces los cráneos empiezan a brillar suavemente El final de este cuadro Y el diálogo con los muertos Termina esperanzador A pesar de todo Con un brillo suave En este vaivén estructural que mantiene el compositor ruso Viene ahora un cuadro un tanto frívolo O al menos más grotesco La imagen de la cabaña de Baba Yaga Una bruja tradicional de los cuentos y leyendas eslavos Stasov dice que se basa en la pintura de un reloj Con el aspecto de la bruja Con trenzas rojas Un sombrero borroso Y patas de gallina Hartmann en una fiesta de disfraces Incluso se vistió como la bruza Baba Yaga Cuando la moda de aquel entonces Era ir vestido como italianos, españoles U otras nacionalidades En la zona central de este número musical Se representa el vuelo nocturno de la bruja Baba Yaga Escuchemos entonces De cuadros de una exposición Samuel Goldenberg Y Schmule La última promenada Limoges Catacumbas Y la cabaña de la bruja Baba Yaga La segunda promenada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Samuel Goldenberg y Shmule, Promenad, Limos, Catacumbas y Baba Yaga de cuadros de una exposición de Musorsky por Ignacio Ares al Piano. Y ya nos acercamos al final de esta gran obra de Musorsky llamada Cuadros de una exposición. Lo que queda es sencillamente grandioso, ya que el número basado en la cabaña de la bruja Baba Yaga termina transmutándose en un final apoteótico, elevado y solemne, la aparición de la Puerta de Kiev. Pero antes de ir a este final quisiera presentarles al pianista argentino Ignacio Ares, que muy amablemente nos deja esta breve entrevista donde reflexiona sobre los cuadros de una exposición que magistralmente interpretó en el Centro Cultural Kirchner. Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Juan? Muy bien, por suerte. Me alegra tenerte entonces en nuestros micrófonos. Y una de las cosas que queremos preguntarte, después de haber escuchado casi todos los números de los cuadros de una exposición de Musorsky que interpretaste aquí en el Centro Cultural Kirchner, quería saber qué reflexión tenés para compartirnos, si tenés algo en particular desde tu punto de vista como músico, como melómano, como pianista. En principio, una de las cosas que he venido pensando con el rearmado de esta obra, que ya había tocado por suerte, pero en esta ocasión se me da la oportunidad de tocar en una sala magnífica, con un instrumento magnífico, yo venía pensando sobre todo en la cuestión de cómo nos condiciona la orquestación posterior, porque en general es una obra más conocida a partir de Rabel, cuando hace su orquestación creo que en el año 1922 o 1923. Pero básicamente esta suite de números para piano está pensado desde el piano, y es como una reflexión a partir de ese homenaje que se le hace póstumamente a Hartmann. Entonces, es interesante cómo los paseos van cambiando de clima, cómo cambia el estado de ánimo, cómo cambia su andar, algunos son un poco más firmes en el caminar, otros son como más meditativos, y cómo se conecta un cuadro al otro. Eso me parece súper interesante, porque es como todo un transcurrir psicológico de media hora de música. O sea, los números son los cuadros, pero cómo se enlaza de un lado al otro es lo que realmente nos permite ser también muy creativos. No desde el cuadro mismo, sino pensando desde cómo estaría transitando Mussorgsky toda esta situación. Y acá aprovecho para consultarte por cada uno de esos momentos de transición entre un cuadro y otro, que Stasov menciona como el caminar de Mussorgsky entre un cuadro y otro de su amigo. Esas promenades que no suenan igual, que son muy distintas en estilo. ¿Vos qué opinás, qué versiones escuchaste orquestales en esos casos? En general, uno escucha siempre, por repetición, la versión de Ravel, que es la que más circula. Hay un disco muy interesante de Askenazi, que él hace la versión de piano solo y su orquestación propia. Y es muy interesante ver los números que pudo orquestar el mismo Mussorgsky, cómo suenan de otra manera. Es un color orquestal totalmente distinto al que logra Ravel, digamos que tenemos como nuestra referencia actual de la obra para orquesta. De todas formas, ocurre a veces como puede ocurrir en la música de Bach, que si bien están pensados algunos números para teclado, uno tranquilamente lo puede pasar a un orgánico de un grupo de cámara u otro tipo de sonido. Es como que no depende la música de su mismo color, sino de la esencia misma de la música. Eso es lo que me parece fantástico de esta obra. Con respecto a los cambios entre números, cada cuadro va oscilando. Uno un poco más burlesco, más juguetón y otro que solemne. ¿Cómo trabajás vos también tanto cambio anímico en la obra? Porque también el artista que se compromete con la obra debe tener cierto cambio anímico constante en esta media hora de duración de los cuadros de una exposición. Sí, es un trabajo interno que es complejo y se da un poco con... Yo creo que se gana confianza con la oportunidad de tocar la obra muchas veces. Obviamente cuando uno tiene que tocar por primera vez una obra, es como que se prepara muy a conciencia, trata de tener todos los puntos, digamos... No me gusta decir bajo control porque el control también... El exceso de control pareciera como que mecaniza. Pero bueno, tener, digamos, todo bajo la vista, bajo la lupa y tratar de dar la mejor versión que uno puede dar en ese momento. Con la experiencia de tocar varias veces es como que uno entrena también ese cambio de ánimo que ocurre en otras músicas también, que es lo que nos permite justamente cambiar de un cuadro a otro en el lapso de una promenad, que a veces son unos pocos segundos. Entonces uno puede pasar, por ejemplo, del cuadro de los dos judíos, puede pasar a la siguiente promenad y a Limosh, que es un cuadro mucho más... con más picardía y viene de algo mucho más severo. Es un trabajo difícil porque va mucho más allá de manejar el nivel de sonido o el carácter de la pieza. Es prepararse mentalmente justamente para tratar de recrear ese ambiente. Estamos hablando directamente del alma de la pieza porque vos al manejar todas esas oscilaciones también estás trabajando en el espíritu. Y la verdad es que te agradezco muchísimo el haber podido tocar en el Centro Cultural Kirchner, formar parte en este momento de este programa y por hablarnos con tanta franqueza de la pieza. Ignacio, querido, dejo que cierres esta nota como a vos te parezca. Primero te agradezco a vos, Juan, por convocarme al programa. Aprovecho a saludar a toda la audiencia. Espero que el programa haya sido llevadero. Yo la he pasado muy bien. Aprovecho también a agradecer a las autoridades del Centro Cultural, en especial a Tomás Valícora, que nos convocó a este recital que yo he disfrutado tanto. Y bueno, les deseo un buen año a todos. Volviendo a esta obra maestra llamada Cuadros de una exposición, y más precisamente al último número, nuestra audiencia se preguntará ¿por qué tanto escándalo por una puerta? Y con razón, ya que además, en los bocetos de Hartman se ve una puerta pequeñita que no puede motivar música tan grandiosa. Sin embargo, esa puerta tiene un significado muy importante en el ADN cultural ruso. Representa a los Bogatirs, héroes rusos que están grabados en sus pilares. Estos héroes podrían ser comparables con los antiguos caballeros medievales que tanto conocemos. Hartman corona la puerta con una cúpula en forma de casco de guerrero eslavo. El compositor sitúa a su amigo Hartman en este momento épico. Y como si fuera poco, el segundo tema es un himno bautismal utilizado en la ortodoxia rusa. Todo esto explica semejante final pomposo y solemne. Incluso les cuento que en las orquestaciones de esta pieza se incluyen campanas en este número y muy acertadas, ya que Hartman dibujó varias de ellas en la puerta de Kiev. Escuchemos ahora este solemne e intenso final que Mussorgsky escribe en la puerta de Kiev. Una puerta reservada a los grandes héroes de la nación rusa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!